Por favor, dame tu amor Mr. Moonlight Outside Down Mr. Moonlight El Don Juan, los enteídos, ese era yo En un giro repentino mi vida cambió Oh baby baby, sabes que estoy a tus pies Ven, vamos a bailar, Aredem Mr. Moonlight Outside Down Esos débiles que no te sugieron querer Ahora son mis enemigos, tú lo sabes bien Y sabes que esta noche va a suceder Ven, vamos a cantar, Aredem Oh, si eres mi chica, quiero estar contigo De día, de noche, tan solo abrazarte Sabes que ya nunca debes preocuparte Mi amor, es un tren que nunca podrá pararse No esperes, si viaja hasta el final Mr. Moonlight Ya llegó el momento Mr. Moonlight He de arriesgarme Mr. Moonlight Te amaré siempre, lanzarte y el futuro verás Y entonces, la la la, tu sonrisa brillará La la, días de felicidad construiré Un futuro si estás a mi lado Y entonces, la la, mi cariño te va a durar La la, cantaremos tu canción La, 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 me vamos a cantar Oh, ¿no oyes los latidos de mi corazón? Ey, nena, esto es amor Estoy enfermo de amor Estoy seguro de que tú también has sentido algo por mí desde el principio Ya, todo está bien Estamos juntos al fin Vamos, baila conmigo Desafiro todo aquel que no te trate bien Esos críos aburridos los que espacarán Oh, baby, baby, sabes que tú y yo seré Ven, vamos a bailar, ale, ven Oh, si eres mi chica, tengo que besarte Un beso, las otras, querría cantarte Tu sabor me engancha, no quiero dejarte Mi amor ha empezado, la forma apasionante No puedo dejar que se haga jamás Mr. Moonlight, voy a declararme hoy Mr. Moonlight, voy a estar tan difícil Mr. Moonlight, te amaré siempre Lánzate y el punto lo verás Y entonces nos verán Por la calle pasear Planera Que juntos vamos a estar Es así Como veo el futuro de ambos Entonces, la, la, la No lo piensas, dímelo La, la, la Y sellemos nuestro amor La, la, la Ven, vamos a cantar Hey, vamos todos juntos Ah, 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 ah La 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 Vamos ven yo cantaré contigo La 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 Ven vamos a cantar Mr Moonlight Voy a declararme form Mr Moonlight Quiero esforzarme Mr Moonlight Te quiero nena Mr Moonlight Tace si grifo Mr Moonlight Te quiero ahora ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ella es Carmen! ¡Viste a matar! ¡Viste, yo recién se ganó! ¡Viste y al final! ¡Mil mameras!